Las estrategias adoptadas contra el robo de vehículos en la provincia de Carchi dan buenos resultados, con una reducción del 27% en referencia a los índices del año anterior. Esto se debe a que se han adoptado medidas preventivas en lo que corresponde especialmente a los espectáculos públicos. De igual forma se logra la recuperación de dos vehículos que fueron reportados como robados en Pichincha y circulaban sin inconvenientes por las vías de la frontera norte. Los dos automotores presentan la denuncia por robo en el cantón Quito y en el cantón Rumiñahui. Los operativos también delatan la adulteración de la numeración de chasis y motor de estos dos vehículos, que al parecer fueron robados y comercializados con documentos falsos. Hacemos un llamado especial a los propietarios de dichos automotores para que realicen los canales respectivos con la autoridad competente a fin de proceder a la devolución respectiva. La coordinación con la Policía de Colombia es vital a fin de terminar con el robo de automotores en un país y su comercialización del otro lado de la frontera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!